El joven delantero del Real Santander, Sebastián Herrera, se ha destacado en la pretemporada que desarrolla el conjunto que dirige Miguel Osvaldo González, con miras al torneo de ascenso. Sí, sí, gracias a Dios el profe me ha dado la confianza y le he contestado con goles y seguir así, ratificado esto en el torneo que empieza el sábado. Herrera ha convertido en seis oportunidades contando el torneo de la cancha Marte y los partidos amistosos con una autónoma, Valledupar y Cúcuta Deportivo. Gracias a Dios hemos podido hacer una buena pretemporada, fuimos a Barranquilla, después fuimos a Cúcuta y gracias a Dios en los tres partidos que jugué, en dos de esos pude conquistar goles. Estamos trabajando y puliendo algunas cosas importantes que tiene Sebastián en la definición, en la tranquilidad para poder aprovechar al máximo las oportunidades y después también con Ovalle, Ayala, son jugadores de la sub-20 que hay que trabajarlo bastante para que cuando tengan su oportunidad la puedan aprovechar al máximo. La promesa del gol del equipo Albo espera con gran expectativa el inicio del certamen. Cabe recordar que Sebastián Herrera marcó en tres oportunidades el año anterior en el torneo de la B. Claro, sí, con muchas expectativas, una de esas es ser goleador del torneo. Vengo trabajando con eso, vengo preparándome bien, de la mejor manera, trabajando en definición y Dios quiera que me desaprove esa bonita oportunidad. Real Santander comienza su participación en el torneo de ascenso el próximo sábado 2 de febrero ante Valledupar en el estadio Alfonso López.